Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Xclodex y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos Vamos a tirar a por Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Eeeeh El banner es una mierda Osea Os lo adelanto El banner es una porquería Es una auténtica porquería No recomiendo para nada tirar a este banner Yo entiendo que lo vayáis a hacer La gran mayoría de vosotros O que ya a estas alturas que estoy grabando esto Ya lo habéis tirado Pero yo os recomiendo no tirar El banner no es bueno Los monos No sirven Actualmente los tengo full rojas y no sirven Gogeta Este es el único que sirve Vale Que este con el Zenkai está bastante bien Se puede utilizar Es muy bueno Este actualmente tampoco sirve Solo sirve de bench Super bellito Solo es bench Vale Y a partir de ahí Pues mira Bula No han metido ni a pan El banner es malísimo De verdad Me parece Patético Me parece patético este banner No han metido Podían haber metido A Baby Podían haber metido A Super 17 Para hacer un poquito más atractivo El El banner Pero es que nada Solo Yo solo tiro al banner Por el ultra Literalmente Como últimamente No han cambiado nada Esto no va a tener Parece ser Sistema VT Así que podríamos Tirar infinito Sin sacar al personaje Por lo tanto Yo os recomiendo Que no obsesionéis Es normal Que querréis tirar Por el personaje Está roto Es muy bonito Vale Eso está genial Así que Probad a tirar De acuerdo Probad a tirar Y si no Si no sale Pues Pues chicos Ya está Ya está No No más No tiréis más Yo voy a hacer mi intento 28.000 cristales Vale Ojalá le salga Exacto Exacto Así me gusta Y a desear suerte A ver si yo Por una vez Con un ultra Tengo algo de suerte Lo saco pronto Estaría muy bien Porque es que Porque no puede ser No puede ser 31 Ayuno Una copia Joder Es que Me cago en sos Putos banners De ultra Tío Putos banners De ultra Son una puta Mierda Yo no tengo Nada de esperanza Yo solo Con tres Me salió Pues a mí Ojalá Me pase eso Algún día Ojalá Me pase eso Algún día A mí Porque a mí No me pasa Honestamente A ver Evidentemente Quiero que me salga Porque es que Encima Yo estoy rankeando Con tres equipos distintos ¿Vale? Estoy rankeando Con GT Estoy rankeando Con fusiones Y estoy rankeando Con powerful opponent Este personaje Entra En dos De sus equipos Es evidente Que yo Lo quiero Porque vamos Ay no te había leído Caio Ya Yo he palmado 30k Es que me cago en sos Tío Yo lo quiero Utilizar O sea Quiero decir Tendría que ver Que tal va todo Pero hostia puta Yo Por favor Que por una vez Que por una vez El ultra No tarde en salirme Al menos así Me deja descansar Porque madre mía Pues me alegro De que te salgan Los ultras Con tres A mi solo Me ha pasado Hola Muy buenas Tiago A mi solamente Me ha pasado Por favor Si Venga Primera animación Por favor Por favor Por favor Sería increíble Que la primera Rotación Me lo diese Sería Un regalazo A ver Va a ser Seguramente Va a ser LF No quiero Pensar Lo contrario Porque no me Quiero decepcionar Pero vamos Por favor Gracias Por favor Que me salga No Este no es Este Eh Correcto Pero Su versión Ultra Por favor Gracias Putos Banners de Ultra Son una Puta Mierda De verdad Son una Mierda Golden Freezer En 40k La primera vez No me salió Ni una copia Y la segunda vez Que vino 15k Y no me ha salido Tampoco Que si Que si Que estos Banners son así Si son malisimos Si son malisimos Tuviste Suerte Que con 3k Te salió Una copia Va a haber Showcase Si te sale El Ultra Pues No lo creo Porque tengo Muchas cosas Que hacer Que hacer Que hacer Por la Mañana Si me sale El Ultra Eh Tendré Que hacerlo Fuera De directo Yo soy De puros Ultras Pues me alegro Pero algún Día O sea Esto no es Que te desee El mal Pero algún Día No tendrás Suerte Ya verás El personaje Que te guste Más No te va A salir Porque a mi Por ejemplo Golden Freezer Eh Yo utilizo Powerful Opponent Y Entra en mi Equipo de cabeza Y a mi Freezer De mis villanos Favoritos Y estoy Totalmente Maldito Contra Con esto No te estoy Deseando el mal Eh Pero es que Los banners Son muy mal No los cambian No los van a cambiar Eh Los banners No los van a cambiar Vale Rick por dos Bueno Pues estaría bien Que saliese La animación De Trunks La animación De Bardock Hace Mucho Que no lo veo En un banner Ultra Es que Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer Doble skill De la muerte De la ayuda O sea Tenía más hype Y os lo digo En serio Tenía más hype Por las Summons Que he hecho En el Dokkan Ayer Que por el Ultra De este aniversario Literalmente Opa Venga We are We are Dokkan Correcto Tenía más ganas Por las Summons De ayer Que esto De aquí Yo también Alex Tenía muchísimas ganas De Gogeta Y Broly Exactamente Estaba muy chulo Y que cojones Que el Dokkan Lo está haciendo Súper bien Que el Dokkan Lo está haciendo Súper bien Tío O sea De verdad Que en Legends Se podría poner Las pilas Y aprender Porque Macho 9-17 A ver Voy a lanzar Una pregunta Al aire Porque bueno Lo quiero dejar Esto un poco De fondo ¿Qué os ha parecido Ostias Cuidado ¿Qué os ha parecido En líneas generales El aniversario Yo ya tengo Mi opinión Mierda Oh vale Bien Venga Creo que Dokkan Tiene más probabilidad Que los Ultras Me gustó más El pasado Sí Por ejemplo Venga A ver Seguramente Vaya a ser el F O sea Vamos a ver Vamos a ver Estás en el Step Estás en el Step En el que hay Es que Venga Ultra Por 2 Muy buenas Bienvenido El aniversario Se podría resumir En un No todos son los personajes De hecho El aniversario es Extra de personajes ¿Me podrías dar la mala suerte Para que no me salgan Los Ultras Y mínimo Que me salga Un maldito LF Ya tengo como 5 meses Y que me salga uno Pues Pues quiere decir Es más fácil Conseguir un LF Que un Ultra Ya solamente Porque tienen Sistema Pity Venga Dragon Ball Dragon Ball Legends Por favor Dame Aunque sea Una puta copia De Gogeta Ya me has estado Vacilando En los últimos Ultras Es que llevo Es que llevo Una racha Malísima Es que llevo Una racha Malísima Con los Ultras Eh Yanemba La primera copia Me salió A los 40k Gohan Me salió La primera copia A los 62k Alex Has participado De la campaña De long En mi campaña Son 60 piedras Y 7 tickets Rainbow Para los banners Del aniversario Me imagino Que O sea Quiero decir Pero eso Que es por Twitter Te tienes que registrar Con tu cuenta De Twitter A través de su red Pues lo tengo que hacer Pues lo tengo que hacer Luego lo hago Vale Pues lo tengo que hacer Alex Tú no eres de Ultras Y yo no soy de LF Bueno Bueno a ver Eh Yo exceptuando Golden Fist Tengo todos los Ultras Eh Y sobre todo Los funciones Los tengo Full No es algo Pero es que es algo De ahora Que ahora estoy teniendo Una racha Malísima En general Porque luego En la En la primera Y la segunda parte Hay un LF Que me ha salido pronto Siempre Super Bellito Y Goku Me han salido Relativamente pronto Y los otros dos Me ha costado En salir Joder Venga Va bajando esto Yo creo O sea No es por ser agorero Pero yo opino Hostias Cuidado Iba a decir Opino Que no voy a sacar A Gobeta Cuidado Gracias Kanda Games Gracias Por favor En la de X2 Te sale El por 2 Son los padres El F El relleno De este De este banner Ultra Es especialmente Malo Es especialmente Malo O sea Que lo más Atractivo Del O sea Del relleno Sean los monos Y no sirven Hoy en día Es increíble Perdona Perdona Eh Como que Es increíble Que no cambie el formato Si funciona Si la gente Se deja la pasta Tío No van a cambiarlo La gente Se deja la pasta En estos banners No es por ser agorero Pero yo opino Que no me va a salir Una copia En 28 En 28k Eh No creo Que me salga Una copia Y te lo digo en serio Ojalá me equivoque Porque tal Pero es que Últimamente Estoy teniendo Una racha tan mala Con los ultras Que es que No puedo tener Casi ilusión 30 he tirado Es que Es que Es que tío Es un puto Timo Es un Timo Lo de los Banners Ultra Tío Es que Un rey Que es un 0,35 Es que Es una puta Mierda Tío Es una puta Mierda El 0,35 Yo te digo Una cosa Esto Lo voy a decir Si sigo Teniendo Esta racha Malísima Pero malísima Malísima Y yo que se Y me cuesta Sacar a los personajes Sobre todo Los ultras Y esas cosas Sabéis lo que Me voy a alegrar Cuando venga El sparking 0 Es que A lo mejor A lo mejor Si sigo con esta racha El Dragon Ball Legends Lo mando a la mierda Lo digo totalmente En serio Exactamente Es que te garantizan Cosas Tío Aquí no te garantiza Absolutamente Nada No tiene Esto No tiene Descuentos Oh si Te regalan Una multigratis Cuidado Cuidadito Te regalan Una multigratis Con un Rate Y del 0,35 En casi Todas las Stage Los tickets No sirven De absolutamente Nada Están Super Desactualizados No te dan Nada No te dan Absolutamente Nada Uno se sacó Tres copias Ultra Pues Se habrá Llevado Las mías Es que Eso es Lo que me parece Una sobrada Han metido En total Cuatro Banners DLF Y uno De ultra En un Aniversario Que aunque Han dado Bastantes Piedras No justifican Para nada Todo eso O sea Se han Pasado 20 pueblos Se han Pasado 20 pueblos Mira voy a hacer Skin A tomar Por culo Se han Pasado 20 pueblos Honestamente ¿Crees que Le debo Acabar La rotación Al bellito LF A ver Si esta vez Me sale Bueno Si Supongo Que si Quiero decir Si ya Te has Sacado Beta Ultra Yo te recomiendo Que tires Más a un Banner De LF Que puede Sacar Más Cosas Que a un Banner De ultra Yo estoy En plan Que todo Me da Igual En Legends A ver A mi El juego Me sigue Divertiendo Pero Cuando sale Un banner De ultra A mi Honestamente Es que No tengo Hype Es que Por mucho Que quiera El personaje Lo bonito Que se vea Y todo eso Es que No tengo Hype Vale Ya llevamos Casi la mitad No me ha salido De momento Ningún Ningún Ultra Repito Tienes mucha Suerte Vale Tienes mucha Suerte Que te sale Con tan Pocas Piedras No es Lo normal Y algún Día Te va A empezar Una mala Racha Como la Mía Y entonces A lo mejor Cambias De parecer Voy a salir Un segundo Putos Banners De ultra De mierda Tío De verdad De verdad Vaya Mierda De putos Banners Asquerosos Voy a hacer Típico De Tiro Una Multi En Master Pack Ese Ultra No va a durar Mucho En el Meta No sé Que decirte Vale No he sacado Nada Ojalá No quiero usarlo Mucho Tío O sea Pero vamos a ver Vamos a ver O sea Es Ay no Me ha salido Un nuevo Ultra Es una mierda No lo voy a usar Anda 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 No me fascines Utilízalo Cojones Que estará roto Úsalo Aunque sea por empatía A los que no nos va a salir Epa Mira Por favor Rompe pantalla Por favor Rompe pantalla Termina con mi puto sufrimiento Dame un ultra ya de una puta vez Bogueta Super Saiyan 4 Ultra Por favor No ha roto pantalla Joder Hijo de puta Tío 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 No LF Sin más Sin más Estoy condenado Con los ultras Estoy condenado Con los ultras Joder Me podía salir un Trunks Un Un bardo Un montón ¿No? ¡G TCP De ese ¿Qué pasa? Bueno A ver Muy buenas Hombre, es que Calo Por empatía voy a... Calo, ¿cómo no vas a usar? Es como, ay no, me ha salido Gogeta, qué mierda No voy a utilizarlo, no voy a utilizarlo Mucho, cojones, tío Te has sacado, segura O sea, no sé cómo será En in-game, pero seguro que será El mejor personaje del juego, ¿cómo coño no vas a utilizarlo? Te meto una, eh Usa psicología inversa Mi psicología, vamos, es de que no me va a salir Gogeta, Super Saiyan 4 Ultra No me va a salir Porque a mí los Ultras me odian No me va a salir Lo que pasa No sé cuándo van a arreglar esos panners. No los van a arreglar nunca, no los van a arreglar nunca. Si estoy seguro que donde más sacan pasta es con los Ultra, ¿por qué van a cambiarlos? Solo pasa por el Ultra y después ya no le... es que... Bah, son malísimos, son malísimos. Pues sí, entre otras cosas deberían ponerle pity. Entre otras cosas deberían ponerle pity, porque si no... Tienes una racha mala y puedes estar entidando infinito. ¡Infinito! Y no lo sacas nunca. Vas a ver doble Ultra. Pues vosotros tenéis más esperanzas por mí que yo mismo. Bueno, tú ya no le vas a tirar. Tú ya la has sacado. Pues ya está. A ver, es que... Eh... Solo... Llevamos ya 18.000 piedras, ¿eh? No me ha salido ni una vez. Solo me quedan 10.000 piedras. Por favor, pierde. Joder, macho. ¿Con cuántos CCs has empezado? Con 28.000. Y literalmente... Estoy tirando los... Estoy tirando los CCs a la basura. A la basura. Madre mía, es que esto es... Esto es... Ay, qué puta mierda. De verdad, tío. De verdad. Qué putísima mierda. Es que es desesperante. Es que no me está... Es desesperante. ¿Habrán dado ya las cosas del PvP? No, todavía no. No, todavía no me está... Joder. Joder. Faltan 30 minutos. Hostia, puta. Es que no me está dando nada. Voy a hacer con el skip, ¿eh? A la mierda. Tío, tío. Es que no me está dando... Es que encima... Lo peor es que no me está dando ningún tipo de animación. Solo tengo para dos rotaciones, ¿eh? Voy a... Voy a tirar otra... Otro... Qué puta angustia, tío. Qué puta angustia. Puta angustia de mierda. Odio los putos ultras. Es que los odio. Los odio. Hola, amigo Alex. ¿Cómo va todo? Pues va como el puto culo. Para variar, ¿sabes? Es un ultra nuevo. Y, por supuesto, a mí me tiene que dar por el culo. Llevo. Eh... Empezó con 28.000 piedras. O sea, que llevo 19.000. Y no me ha salido todavía ni una puta copia. ¿Sabes? Hay gente que le sale con una rotación. Pero... Ese no seré yo nunca. ¿Sabes? 28.000 piedras no son precisamente pocas. ¿Vale? No son precisamente pocas. Creo que este fue toda la suerte en el Dokkan. Pero es que yo últimamente no estoy teniéndola en el Legends. O sea, no es que es una cosa de... Ay, es que se te ha ido porque... Antes tenías muchísima suerte en el Legends. Yo es que... Yo, perdona. Pero exceptuando... Solo ha habido un ultra. Que me ha salido una copia en la segunda rotación. El Rey por dos, que... Son los padres. Pues... O sea... Esto está siendo terrible Tío, es que Vaya puta mierda Que asco De putos banners de mierda Tío, es que además estoy seguro Que los hacen así de mala Aposta, tío O sea En todos estos cristales Lo único que me ha servido Es una Vados Stream Una Y luego encima Las animaciones Que me están saliendo Vamos Son una puta mierda No, no Sí Sí, sí que la tenía Apados Pero que es lo único Que me ha servido Que Hostia puta No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que los raids son peores que los de antes. Yo lo siento así. Porque, vale, sí que es cierto que antes costaba sacar a los ultras, pero no tardabas tanto. O sea, igual con 20.000 cristales ya te podías sacar a uno. Ahora es imposible. Si vas a meter algo de pasta, que sea en Dokkan que lo hace mucho mejor. Yo honestamente creo que los han empeorado, ¿eh? O sea, que han retocado los raids porque, hombre, hostia, si no, ¿por qué se explica que llevo literalmente cuatro ultras que me están dando por el culo de alguna de las maneras? Es que literalmente antes decía, bueno, en 25K saco al menos una copia. Pero es que ahora ni con 40K. Al menos la racha que estoy teniendo yo. Simplemente es yo que tengo mala suerte. Legends, ya se me están acabando los cristales. ¡Por favor! Tío, cielo azul, nube. ¡Por favor! ¡Broly! ¡Broly! ¡Por favor! ¡No me hagas sufrir! ¡Rompe! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Por favor, pa! ¡Ay, no rompe! Va a ser un LF de mierda. Va a ser un LF de mierda. Me sale doble LF. A ver, voy a meter dinero, sí. Pero me voy a marcar un... Voy a hacer el doble skip. Me voy a marcar un límite. ¿Vale? Me voy a marcar un límite. Quiero decir... Si en 40K, 45K, en general, te tiran a este banner. No me sale ni una copia. No voy a tirar más. Es que tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que ponerme un límite. Porque ya estáis viendo que no me está dando absolutamente nada. ¿Vale? Así que un segundito, chicos, y volvemos enseguida. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar así. Quiero decir. Hay más días. ¿Vale? Tengo 15 días para intentar sacarlo. Pero vamos. Con esta ya son 28K. Pero me voy a marcar un límite, ¿eh? Esto es algo que... Os recomiendo que lo hagáis vosotros. Poneos un límite. Si no os ha salido ni una puñetera copia para ese momento... Parad. Parad, porque eso quiere decir que el juego no os lo quiere dar. El Red x2 no me da nada. ¡Nada! Venga, skip, skip. Puta mierda, chaval. Vamos por la 30K, ¿eh? Con este ya son 30K. 30K ni una copia. 30K ni una copia. 30K ni una copia. Tío. Tío. Voy a reiniciar el juego, ¿eh? Porque esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la siguiente ya son 32K. Cuidadito, es que ya llevamos... Hostia, 32K, tío. 32K. Que no son pocos cristales, ¿eh? ¡Anda, mira! Algo interesante. ¡Uh! Estoy súper contento. Raid x2. Raid x2. ¡Buah! 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 Puta mierda de banners asquerosos, tío. Puta mierda de banners asquerosos. Puta mierda de banners asquerosos. ¡Buah! 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 90k le tiran su día al Bellito Blue Ultra Y ninguna copia, en ese momento crucifica En Legends de por vida, correcto Pero como no vas Pero como no vas a crucificar el juego Tío, como no vas a Crucificar el juego, 90k Tío Como vas a tirar a algo, en un gacha 90k O similar En ese juego Y no sacarte ni una puta vez al personaje Y no sacarte Y no sacarte Escucha, Fuego Por favor, para ya de... Vale Sé que no lo haces con malicia Pero para de restregarnos Que no paras de sacar Ultras Por favor Si no lo ves Yo lo estoy pasando un poquito mal Vale, por favor Te agradecería Que no me estuvieses Restregando Que solo te sacas Ultras Con 5k Por favor Y gracias ¿Cómo va Alex? Fatal 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 35k Y no me ha salido Ningún Ningún ha copiado Fatal Fatal Fin ¿Cómo se Es Se costs ¿Vamos? Chidad ¿Vamos Un poco Ya no más Ya no voy a tirar más ¿Hoy? No Me niego Es que me niego Me niego a seguir tirando hoy ¿Qué pasa con esto? 36k He tirado 36.000 cristales Y no me salí de una puta vez Esto es una puta vergüenza Es una puta vergüenza, tío Es una puta vergüenza Es una puta vergüenza, tío ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no No voy a comprar Ya está Se acabó Ya está No voy a No voy a comprar más No voy a comprar más Pues nada, chicos Pues nos hemos quedado sin el personaje 36.000 cristales Y no Me ha salido el puto personaje de mierda Por algo Yo tengo totalmente crucificado estos banners Son una puta estafa No hay un sistema pity ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que yo Si esta cantidad de cristales Se lo hubiese tirado A este O a este banner ¿Os dais cuenta que con 4 tiradas más Ya me garantizo el personaje? Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Todavía quedan Todavía quedan 16-15 días Lo que consiga Lo tiraré Y si no Y si me sale Perfecto Y si no me sale Que le den por el culo Así de claro Así de claro ¿Vale, chicos? Y nada Espero que os haya gustado Mi sufrimiento Espero que vosotros Hayáis tenido más suerte que yo Pero vamos Que yo no recomiendo Tirar estos banners Porque puede pasar Esto precisamente Y Muchas gracias por seguirme Venga, así para despedir Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós